premio nacional de poesía Elena Solosano y hoy nos estará presentando dos libros el libro del mal amor y muererío así que sin más preámbulos le damos la más cordial bienvenida hola buenos días tengan todos ustedes y buenos días Yasmin muchas gracias por invitarme aquí en el programa para mí es un gusto es un placer que me des este espacio para poder hablar de mi trabajo el gusto es nuestro y esperamos que en algún otro momento nos aceptes otra invitación por supuesto si me vuelvo a invitarme con mucho gusto bueno el día de hoy me gustaría indagar un poco en la poeta que hay en ti que te parece si nos cuentas cómo nació esta pasión o cómo te descubres tú como poeta si mira realmente desde muy pequeña tenía esa inquietud me gustaban mucho las lecturas en la primaria de los libros de texto siempre me incliné por leer los poemas que venían ahí para niños y así me fue no te voy a decir que estaba yo así como que voy a ser poeta en ese momento pero siento que sí me alcanzó más tarde ya todo eso porque después ya empecé yo a tratar de escribir mis versos y cuando era adolescente pues bueno eran versos mal construidos si tú quieres eso porque todavía no tenía yo una noción bien bien de lo que era realmente esta profesión ya fue más adelante que ya supe que había talleres me puse a leer más libros entonces realmente en los talleres fue donde aprendí lo que era este oficio que tenía que haber compromiso que tenía que haber estudio y que tenía que haber una dedicación y una responsabilidad muy grande y que realmente el estudio de la poesía nunca se acaba y fue así que me fui adentrando y pues realmente aparte es que me gusta mucho porque descubrí también que con la poesía uno puede plasmar las necesidades que tiene esa necesidad de expresar las cosas que ve lo que siente entonces de ahí se puedan la poesía y no narrativa por ejemplo ajá si la narrativa me gusta si hago cuentos pero la poesía siento que es lo que me mueve más para expresar los sentimientos las sensaciones y todos los temas de los que el ser humano puede hablar como el amor la muerte el desamor la tristeza la soledad me parece que la poesía es el género por excelencia para tocar todo eso y lo que uno ve no solo los sentimientos sino lo que vas viendo a través de tus vivencias y lo que te pasa con nosotros con las otras personas con las que convives y la narrativa me parece que es un género también genial pero es más de inventarse personajes de inventarse historias es algo que te lleva más hacia la imaginación no digo que la poesía no lo tenga porque la poesía también se maneja un poco el imaginario pero si me parece como te digo que a través de la poesía si expresas más emociones sentimientos y vivencias de lo que vas recogiendo experiencias experiencias imágenes la poesía te permite de verdad o sea es tan amplia que te permite abarcar todo eso ¿cuál es tu primer tema triste? algo más alegre algo más alegre precisamente voy a leer el tema que da título a la segunda parte que se llama El Gran Juego una parvada de milos alborotan entrepierna te arrancas un ojo y lo haces recorrer mi cuerpo vamos hacia el campo y llevas en una mano la mía y en la otra ese ojo siento una mirada debajo de mi falda y simulo vergüenza porque sé que descubrirás el agua tibia que te espera este es un gran juego me pedirás que mire el crepúsculo desnuda y de bruces y te pondrás a dibujar sobre nalgas la furia del mar hasta que la espuma de las olas inunde mi barca soltarás el ojo y dejarás que nos observe que llore de vernos naufragando entre pieles le arrojarás hierba y todo el ruido de tu pecho este es un gran juego nos levantaremos y seguiremos el correr de las nubes mis ropas serán estandartes soltados al viento nos alejaremos y solo por un instante apretarás el puño y no te atreverás a dar un paso de regreso sé que mañana volverás por tu ojo para ver de nuevo lo que pasó ayer en el campo y no te atreverás lo que pasó ayer en el campo y no te atreverás lo que pasó ayer en el campo